Le dieron respuesta al presidente López Obrador, porque ha vencido el plazo de estas concesionarias de las vías ferroviarias en México. ¿Y qué cree? De hecho, bueno, nada más para decirle, el plazo fue el 15 de enero. Recordando claro del decreto que publicó el presidente López Obrador en noviembre del año pasado, donde obligaba a estas concesionarias a pronunciarse, o si no, finalmente ocurriría esto. Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de noviembre, en no cumplir con la presentación de propuestas en tiempo y forma, la dependencia podría entregar los títulos de la designación a la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuatepec. Ante esta advertencia, pues se pronunciaron, se pronunciaron y ciertamente hubo una respuesta bastante positiva y súper interesante. Porque nada más y nada menos que fueron dos, bueno, dentro de estas están dos, las más conocidas, porque son las más grandes concesionarias del sector, que, bueno, de ferroviario, que presentaron sus respectivas propuestas para llevar a cabo el nuevo objetivo del presidente. Esto se nos anunciaba a través de Jorge Nuño, que, bueno, confirmaba este hecho. Vamos a ver. Ya recibimos los oficios, tanto de Grupo México, Ferro Sur, bueno, Grupo México, que es Ferrocarril Mexicano, Ferro Sur y también Canadian Pacific, Kansas City. Nos establecieron las rutas, estamos analizando los oficios, todos fueron positivos. Estamos pidiéndoles a ellos unas precisiones. Entonces, en cuanto terminemos de cerrar con ellos, en la próxima semana ya tendremos un comunicado mucho más preciso para ello. Eso sería cuanto, presidente. ¿Perdón? ¿Qué iniciativas para comenzar? Bueno, las iniciativas que nos dieron fue México-Querétaro, Querétaro-León, León-Aguascalientes, también hacia Guadalajara y otro Querétaro hacia San Luis Potosí. Esas son las que ahorita traigo en la mente. No, sería, ahorita estaríamos preparando los estudios para poder construirlos posteriormente. Pero es muy interesante que estén respondiendo y son 18 mil kilómetros de derechos de vía que se van a utilizar para trenes de pasajeros. Se van a comunicar hacia el futuro, de nuevo, con trenes, todo el país. 18 mil, 18 mil kilómetros de trenes de pasajeros. Esto es un, pues, algo demasiado importante de lo que se debe de hablar. Aunque también no hay más información acerca de esto. Más que solo fueron estos dos grupos, tanto Grupo México como Canadian Pacific, quienes respondieron. Y es lo único que saben, ¿no? Que presentaron sus propuestas para revivir los trenes de pasajeros en México. Y es que esto es interesante porque finalmente tenemos que las propuestas, las rutas, son México-Querétaro en el centro del país, Querétaro-León, igualmente en la zona central de México, León-Aguascalientes-Guadalajara en el Bajío Mexicano, y Querétaro-San Luis Potosí en la parte centro-norte de la nación latinoamericana, que es México, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Aún con todo lo que se decía, es sumamente importante. Y aún, bueno, también esas fueron las rutas que finalmente están proponiendo ellos. Pero, ¿cuáles eran las que el presidente Obrador, pues, había dicho? Las propuestas por López Obrador son Estas son las rutas que deberán considerarse preferentemente las estaciones que se encontraban en la operación antes de 1995, indica, pues, el documento propuesto por el presidente López Obrador. Esto a través del diario de oficina de la Federación, ¿no? Eso es lo que se publicó, este decreto del sistema ferroviario. Pero, ¿entonces qué sucedió? Bueno, resulta que personas cercanas al proceso Dijeron que el tren interurbano, por ejemplo, Aeropuerto Internacional Felipes Ángeles, Pachucatula y el tren regional México-Veracruz no eran relevantes para las concesionarias de trenes de carga en el primer caso, porque es más viable que el gobierno negocie con CAF para hacerse cargo y actualmente construye la ampliación del tren suburbano de Buenavista a Laifa y la segunda por las complejidades técnicas que representan en este momento. Y poco más se sabe acerca de esto, fíjense. Y dice que en consecuencias donde había mayores posibilidades de ofrecer propuestas eran en el tren Buenavista-Tula-Querétaro, León-Aguascalientes, tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, tren México-San Luis Potosí-Conte Rey-Nuevo Laredo, donde KCP, que es Canadian Pacific, levantó la mano con anterioridad y el tren México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales-Tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. Y en un comunicado, la SIC recordó que, de acuerdo a la instrucción presidencial, solicitó a los participantes del lector preparar una respuesta o manifestaciones respecto a la implementación del servicio ferroviario de pasajeros, cuya fecha ya venció, venció el 15 de enero. Vamos a ver también otra situación que ocurrió paralelo a esto. Y es el hecho de que, hay que recordar que el presidente publicó este decreto derivado de algo que estaba dentro de la ley, pero que ahora se le está juzgando mal. ¿Por qué digo esto? Porque están diciendo de esto de expropiar, de expropiar las vías férreas si no se cumplía con este decreto. Y finalmente no, porque él dijo, más bien explicó, que el proyecto significa, bueno, inversiones. Además, claro, de que todo esto que él publicó está dentro de lo legal. Vamos. Y no se puede decir que es una expropiación, porque es completamente legal, está en la concesión, que además cuando hay tren de pasajeros se debe dar la preferencia al tren de pasajeros. Sí, hay algunos que van a participar, todavía estamos en eso. Pero antes de irnos, antes de irnos, ya vamos a dejar el proyecto. Imagínense lo que significa hacia el futuro. Primero, es inversión pública y privada, son empleos, mucho trabajo, es reactivar la economía de todo el país, es tener un transporte seguro, económico, no contaminante en todo México a nivel nacional, nada más quiero, ya nosotros pues no podemos iniciar el proyecto, pero sí dejar los líneas. Sumamente importante esto último que menciona el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque, de hecho, sí, además de generar empleos, de tener una comunicación entre los estados a través de este medio de transporte, pues también el hecho de que sea amigable con el planeta, porque esos trenes son, este, son eléctricos, ¿sí? Funcionan por vías férreas. Entonces, es amigable con el planeta. Y otra cosa también es el tiempo, porque se decía por allí de que sí, habían aceptado, habían enviado esta manifestación, pero pues ahí hay un problema, y era el tiempo, porque decían que eran más o menos aproximadamente como unos 20 años que iban a tardar en hacer esto, y obviamente el presidente Obrador no iba a aceptar esto, más bien no lo va a aceptar en todo caso, ¿no? Si en todo caso también, pues puede ser de aquí al sexenio, que termina el sexenio de la que puede ser la primera presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Bueno, ahí sí, y claro que lo hay, ¿no? Es mejorar las vías férreas que ya existen, no es reconstruirla como sí sucedió con el Tren Maya, ¿no? Claro, agregar otras, que eso igual llevará su tiempo, pero bien se puede hacer. Para mantenernos más informados, le invito a continuar, a continuar, a suscribirse en este, en este canal, porque la próxima semana tendremos más noticias acerca de esto, mucho más detalles. Por lo pronto el video se queda hasta aquí, soy Miguel Pérez, nos vemos hasta la próxima.